Y si, ya está funcionando el timbre porque lo conectamos a 220, el cable viene todo por acá y está conectado provisoriamente acá, ahora hay que poner todo el cable canal, hacer el agujerito y pasar hasta ahí, quedó tapando la boca, la verdad que quedó muy bien y ya está funcionando.